Y justamente hablábamos con el Intendente de Regresión y hacíamos historia para atrás de cuánto lleva, porque la gestión llevó mucho tiempo. Él me dijo que ya en el 2009 ya había algunas ideas de la comunidad de pedir la urbanización en un plan urbano. En el 2012 me llaman para hablar, yo estaba haciendo un proyecto del Parque de Integración de Bernardo de Grigoyen y con el agrimensor Steckler, que era de Puerto Rico, me dijo, nosotros necesitamos ver un proyecto que tiene en la idea el Intendente que se llama AVE, me dice que es una especie de área verde ecológica que rodea a la ciudad y que tenga característica parecida curitiva. Y entonces vine a hablar con ellos y yo les dije que antes de iniciar cualquier proyecto o cualquier idea de un proyecto en sectores de la ciudad, había que pensar en una planificación de la ciudad. Y como consecuencia de la planificación saldrían estas propuestas que definitivamente uno de los proyectos importantes que sale como consecuencia de este trabajo es este proyecto que se llama AVE, que es el área verde ecológica, que van a ser parques que van a rodear a la ciudad y todo un área verde que va a ser como de referencia para esa planificación a futuro que se plantea en Puerto Rico. Este proyecto tiene una base científica, digamos que el organismo que pide el proyecto hay que cumplir con cierto requisito que es la Dirección Nacional de Perinversión de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior que nosotros decimos siempre, como todo proyecto tiene una descripción, una ubicación, qué voy a hacer, qué quiero. Esa presentación formal la hicimos en el 2000, aproximadamente 2013 a Buenos Aires y en el 2000, casi 2014 fue aprobado el proyecto porque esto pasa por varios organismos y la idea es pensar en hacer un relevamiento de lo que existe, un relevamiento de información, para eso hay un equipo, el equipo está integrado por un planificador urbano porque específicamente el proyecto es una planificación urbana, hay un, como es el que hizo el trabajo sociocultural o socioeconómico fue el ingeniero Tarnoski que inició en realidad la idea con el intendente de este proyecto de plan urbano ambiental, hay una abogada porque después de todos estos proyectos hay que llevarlo a la comunidad, hay que transformarlo en una resolución municipal para que tenga validez, digamos, entonces tiene que haber un área legal que establezca estas resoluciones a futuro para ver que el intendente tenga un instrumento para decir qué es lo que quiere la ciudad para partir de un ordenamiento del municipio, de una resolución municipal. Hubo un técnico que ayudó al planificador urbano con todo lo que hicimos aproximadamente 22 planos de relevamiento general de la ciudad, se relevó la infraestructura, los servicios, las avenidas, los ejes importantes, cómo la ruta 12 pasa por el costado de la ciudad y a futuro la ciudad crece, la ruta 12 queda en el medio, cómo tener que pensar que la ruta 12 tendría que rodear a la ciudad y no pasar por el medio, o sea, una serie de acciones que tuvimos que hacer entre 7 profesionales donde estaba el planificador urbano, como te decía, el sociocultural que hace un relevamiento social, cultural, económico, productivo de toda la comunidad con información, por supuesto, de distintos organismos, la abogada que acompaña en esta parte legal, había un comunicador social, el técnico que hacía el trabajo específico y un ambientalista. Ese es el equipo técnico que fue solicitado al organismo nacional para que fue aprobado para que ellos puedan pagar ese proyecto para ese equipo. Y la idea es que a partir de la información y el diagnóstico vemos cómo crece la ciudad hacia el futuro y dónde van a ser los bordes, dónde van a ir los barrios, cuáles son las avenidas importantes, en qué lugares falta infraestructura, falta más servicios y es un plan de lo que tenemos de ciudad y de la ciudad que deseamos. El proyecto de este plan urbano ambiental lo que en definitiva hace es de ese diagnóstico establecer qué cosas y qué proyectos prioritarios necesita la ciudad a 20 o 40 años un crecimiento. Eso es tan importante para muchos municipios. Yo he hablado con el intendente recién, Posada tiene un plan 2022 con un equipo que hace mucho tiempo viene trabajando y creo que son contados los municipios en la provincia de Misiones que están trabajando con un plan urbano y eso demuestra esa visión de un político que no piensa solamente en sus 4 o 8 años en el municipio, piensa a 40 años. Entonces el intendente que venga ya va a tener formulado qué es lo que quiere de su municipio, qué importancia tiene, qué crecimiento quiere, hacia dónde van los barrios, dónde podemos crecer más, dónde está la parte de comercio, hace falta en escuelas, servicios de salud, cómo nos conectamos con los otros municipios. Ese es el plan urbano, es pensar la ciudad a 20 años de la ciudad que queremos.